En otras noticias, la policía capturó por orden judicial a dos adolescentes de 17 años de edad, oriundos de Maracaibo, Venezuela. Estos dos jóvenes eran solicitados por el Juzgado Primero Promisco Municipal por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado. Los aprendidos quedaron en poder de la Fiscalía para responder por los delitos señalados.